Pero me imagino que se están tomando las providencias para buscar el reemplazante. Pero no voy a comentar, a Juan lo quiero mucho, lo estimo mucho, además decirles lo que siento, por lo que todos saben. Hay un grupo de jugadores que yo estuve dirigiendo que siempre me sentí orgulloso de que hayan seguido esta carrera. Y uno de ellos, y posiblemente el técnico más exitoso en ese sentido, además de otros que hay también peruanos, pero Juan es el técnico quizá más exitoso del peruano que está desarrollándose actualmente. Pero es complicado, así que dejémoslo ahí, eso ya está en manos de la federación y que sea lo mejor para el fútbol en general. Y así es gente, Reynoso acaba de ser denunciado oficialmente por la Federación Peruana de Fútbol, ya lo confirmó Oblitas, ya lo acaba de confirmar el propio Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y es que debido a que Reynoso no quiere aceptar fácilmente, ya que quedó fuera de la selección peruana, además que aún se resiste a firmar el documento donde lo mencionó. Ya que al parecer Reynoso y su representante quieren sacarle más dinero a la Federación Peruana de Fútbol y gente, pero lo peor de todo no es esto, ya que se acaba de confirmar incluso por el propio Oblitas, que Reynoso aún siendo todavía por el momento, ya que no firmó el documento, el entrenador de la selección peruana de fútbol no está yendo a la Virena para hacer los trabajos a diario. Gente, solo es su comando técnico el que está asistiendo a la Virena, pero Reynoso no está yendo a la Virena para hacer los trabajos que deberían hacerse a diario. Así es todo el tema de la gestión que se realizan en la Virena. Al parecer a Reynoso no le importa y aún así, siendo todavía por el momento el técnico peruano, no está asistiendo a este lugar donde debería ir gente. Esto es algo que al parecer ya habría molestado mucho a Oblitas y a todos los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol, por lo que ya están buscando completamente rápido y oficialmente que Reynoso ya firme el documento donde anuncie su retiro de la Federación Peruana de Fútbol, ya que si no procederán a iniciar con una denuncia, con una demanda contra Reynoso, donde tendrían que ya votarlo a la fuerza, esto también en parte le conviene a la Federación Peruana de Fútbol, ya que Reynoso no está asistiendo a la Virena y esto podrían usarlo como fundamento principal incluso para votar a Reynoso y ya ni siquiera pagarle dinero. Esto también podría ser una buena idea, teniendo en cuenta que la Federación Peruana de Fútbol está ya en busca de un nuevo entrenador y que el tema económico es importante y si Reynoso quiere llevarse más dinero de la Federación Peruana de Fútbol y aún así no está trabajando correctamente, iniciar con una denuncia para poder solucionar este problema también sería algo destacado por parte de la Federación Gente. Así es gente, déjenme ustedes en los comentarios ahora qué opinan al respecto y si creen que Reynoso ya debería quedar fuera de la Federación Peruana de Fútbol de una vez, ya que se debe buscar otro entrenador y si aún no quiere firmar el contrato, este es un problema teniendo en cuenta que ya la Selección Peruana necesita un mejor entrenador para el equipo. Pensando en las próximas competiciones, teniendo en cuenta ya el sorteo de la Copa América y el proceso de las eliminatorias por la Copa del Mundo. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chau chau gente.